Bancarrota. ¿Sabías que el significado de bancarrota tiene su origen en la Italia del siglo XV? En esa época surgieron cambistas que se colocaban en las plazas de los pueblos y de las ciudades y sentados en un banco frente a una mesa cambiaban monedas de otros países o incluso realizaban préstamos económicos. Utilizaban las monedas que cambiaban para dar préstamos a otras personas, convirtiéndose así en prestamistas. Pero como todo esto no estaba muy regulado, algunos de estos banqueros no tardaron en aprovecharse de sus clientes. A otros lo que les sucedía es que dejaban de tener liquidez como para realizar préstamos. Paradójico, ¿no? Entonces, en esos casos, las autoridades llegaban y rompían, literalmente, el banco y la mesa del prestamista, para que no hubiera ninguna duda de que esa persona no era de fiar y además estaba en Bancarrota. Si tú no quieres estar en Bancarrota, date un paseo por el blog de Vive Más Vidas o por nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!